Pol Stanley y Mauricio Manzana están al volante con el escorpión dorado Que pedo culero Piches asaltantes de mierda Ábrese pendejo Que no les de miedo pinches televisos paranoicos de mierda Pues no mames, o sea, acuérdate que somos los chavitos fresas wey De la televisión cabrón, chavitos Ahora resulta que fueron esos pinches naquitos de mierda Tienen una pinche boca de carretoneos nada más porque salen en sus problemas de hoy Esas pendejadas, pero son una puta laca estos dos pendejos Bueno, pues es que hay que tener filtro ahí en las mañanas, pero mira Cómo le hicieron para, o cómo le hacen todos los días para no sacar Su verdadera personalidad de hijos de su pinche madre Ay, está cabrón Ya está muy medido, ¿no? Pues en la mañana pues ya lo tienes muy, para eso en Miembros al Aire pues ya es el aliviani Ahí es la fuga Pero no wey, tú me vas a decir si desmiento o no Tengo la teoría de que este pinche chamaco pendejo Están jodiendolos como dos horas antes y después cuando es al aire ya como que se hace pendejo Pero todos los demás ya están bien ardidos con él cabrón Es que es un castre, es un castre este pinche chamaquito wey Pinche barro que me quiere salir acá ¿Por qué salen los barros? Se llama chancro pendejo Sí, pues exacto, por enfermedades sexuales ¿Ustedes están ardidos con los youtubers o son amigos de los youtubers? Sí, la verdad me caen bien La verdad me caen bien, sí Somos chavitos millenial también wey, o sea crecimos con el YouTube A ti te caen bien porque tú quieres ser youtuber pendejo Sí, le he intentado, le he intentado ya lo voy a retomar Oye, está cabrón esa madre wey ¿Y tú por qué no lo haces a la mamada también? Porque la verdad me da un poco de flojera Es que sí es una chinga, eh Yo pensaba que era mucho más fácil Pero cuando lo empecé a hacer que vi que era una chinga Que no, pues ya le chingo en las mañanas Porque chingaré en las tardes ¿Ustedes, sí, cuál era su técnica favorita Cuando se hacían justicia por su propia cuenta? Hace mucho, hace como dos horas Pues nada, lubridar mi clínex, ¿no? No, yo empecé con un cepillo que tenía mi mamá A chingar en el culo No, 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 no No, 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 no Que del lado era como para masaje Y del otro lado se cae el cepillo Tu mamá ahorita viendo esto así, cepillándose así Y empecé con el pinche cepillo casi Que sentía rico acá de brrrr ¿Y tu mamá lo usaba, cerdo? Ay, pues no le iba a decir a mi jefa, cabrón Ah, sí, tu mamá es loco por Mary Tu mamá con el pinche pelo de loco por Mary acá ¿Por qué le pusieron gel al... ¿Cuántos años tiene haciéndole a la mamada En la pinche televisión? Yo, como, yo a los 22, tengo 35, 13 ¿13? ¿Eres más? ¿Me hago cuentas? Más me crece Yo, como, 10, 11 años ¿Y doble no lo hacen? ¿Sabes cuando yo si me ardí con los youtubers? ¿Cuándo? Cuando ya todas las conducciones se las daban a ellos Las de eventos Porque pues uno sacaba un chingo de barro Bueno, no un chingo Pero como la cagaban Este, conduciendo por fuera de la televisión Y de repente todos eran los pinches youtubers Sí Yo soy un pinche dios, güey, yo sí cobro bien Aquí lo culero es que cuando llega también esta pinche bandita Aquí parece ser que quién es la puta más barata, güey, que puede haber, güey Entonces, ah, pues empiezas a ver a mucho un youtuber Ese es tu consuelo, Mauricio Cuando empiezas a ver mucho a un youtuber conduciendo pendejadas ¿Tú sabes cuánto cobra? Pues ni la sexta parte de lo que tú y yo cobrábamos Che, pueblo culero donde vi, es, Mauricio Sí, no mames, güey Es que yo debe de estar más, mejor, ¿no? No, te recuerdo que soy chavito bien, hermano A ver, pendejo, compartimos el mismo código postal ¿De qué estás hablando? ¿No? Estamos a dos minutos No mames Sí, 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 sí Sigue tirando y revelo tu pinche ubicación Dando tu ubicación ahorita en el posteo Ahí les va el teléfono de Mauricio Manzano Para que se le quite la pendeja Oye, pinche catering de los youtubers, ¿eh? No mames Está muy cabrón Muchas pinches conducciones por todos lados Cobrando como si fuera un dios Y pinche galleta de cinco baros de semáforo ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? Te vale pito Te vale pito, no decimos porque Porque se van a deprimir más que nosotros El pinche barraquín sí dice cuánto ganan y ustedes, ¿no? Porque estoy bien pendejo Cuatro mil baros Por programa ¿Por cuál? ¿Por cuál? Hoy ¿Por dólares? Te lo juro Por Dios Pero tú sí ganas bien Mía pinche camionetón que tiene Sí, tu camioneta sí está No 2022 Ah, güey, o te la cambiaron por dos posts Estamos con dos de los fracasos más ridículos de la televisión Oye, discúlpame, pendejo El mío duró como año y medio el de este 15 días Hay diferencia de año cuatro meses, cabrón El mío fueron 28 días, cabrón 28 días, cuéntame Puta, ni una regla Nos vemos En la reencarnación Por favor, desalojen el foro Hay que entregarlo Vámonos ¿Qué pasó, güey? Pues es que era un programa Estaba muy locochón, bro Adelantado a su tiempo, Paul Adelantado a su tiempo Era más comedia Pero lo vendíamos como en serio Como todos los talk shows, ya sabes, ¿no? Oye, entonces aquí Yo me impresioné Con la primer problemática del día El primer día de grabación ¿Cuál era el tema? Mi hijo tiene 20 años Y se masturba con mi cepillo Y lo sigo tratando como un bebé Y entonces, y ahí está tu pendejo Cabra en el panel Y sale una señora Y sale un güey De 20 años, güey Con un pañal gigante Una zonaja Y un biberón, cabrón Entonces cuando volteo y veo Digo, verga, no mames Me voy a cagar de risa, güey Y el productor me dice No, no, toma la cosa seria Aquí es serio Aquí es serio Porque es cubano No mames A la gente no, no No le puedes mentir, cabrón Es que no sé cómo Hola, Roberto Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Sí? ¿Por qué estás vestido así? Pues eran como carmelitos amigas Era así ¿De cuáles familias? Sí, pues era el El concepto El concepto Exactamente Como hasta en las mejores familias Pero no Tenías en el público así como al hombre lobo y eso No, todavía no llegábamos a eso, güey Tenía nada más como a 12 cabrones disfrazados de los horóscopos, güey Entonces que pase cáncer Ah, ¿sí? Yo vivía así como de cangrejitos y pasaba casi Pero nada como echar a perder una franquicia mundial, ¿no? Sí Que dice que duró año y medio cuando en España lleva como 500 años este güey Puta Año y medio A ver, pero para que sepas, pendejo Fuera de España, México es el país donde más ha durado el hormiguero En China duró creo que 5 programas y... Pero le echaron insecticida porque hasta las hormiguitas mataste, culero Ah, pendejo ¿Qué pasó? ¿A quién van a saltar o qué? ¿Qué va a ver hoy o qué? A ti te voy a saltar Ah, chingado Oye, pero no se ve que esté bromeando, güey Si sube el vidrio, Paul Es cierto, era broma Era broma Nos vemos, asesino Cuídense, adiós Vaya, vaya, tacu, vaya ¿Cuántos problemas están? Están en... En hora En hora En hora En libros al aire En caras de mi miembro En... Ahorita en la serie que protagoniza aquí el señor Stanley ¡A huevo! Ya son actores ahora A ver, si tú haces doblaje, pendejo Que a ti te andan doblando ahí que nosotros no Ya eres actor Pendejo, yo empecé siendo actor, güey No mames Fíjate, hice la novela ¿Cuál? Central de Abasto No mames, exitosísima Sí Un mercado de historias para tu corazón, así se llamaba Luego hice Camaleones Órale, exitosísimas Luego hice Soy tu dueña y me gané un premio Revelación Ah, chingado En TV y novelas, ¿no? En TV y novelas Y dice... Eso sí está... Y dicen las lenguas... Esto sí me lo contaron Que sí lloró, güey, emoción El día que se lo ganó O no No lloré, cabrón Pero que estaba bien emocionado Y que... Pues sí, güey, estaba emocionado Le dice Va para ti, Daddy Y este premio en especial va a mi papá Que espero que esté muy orgulloso Donde quiera que esté ¿Qué pasó, pendejo? Órale, se ve bien legal tus taxis A huevo, tú eres el hijo de su pinche madre del otro día, ¿no? A huevo, si es ¿Qué quieres, pendejo? ¡Pinche puñero! A chinga tu madre, pendejo Ábrete la verga Ay, sí, la abrí ¡Jajaja! Me voy con los calzones, cocheón ¡Chupá del pin! Ay, tú, yo defendiéndote, culero A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Pum! 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 ¿Aceptaron en TV Azteca por lo dorado? Nunca me aceptaron. ¿Qué nervios, no, muchachos? Pues ya tenemos que ir a la serie. A la serie, a la serie, a la serie. ¿Por qué renunciaste? A la chingada. ¿Por qué renunciaste a tu bonita empresa, pinche Mauricio? Pues porque ya como que en un momento tuvimos problemas maritales. No, sí, ponte en la bahía. ¿Qué nombres? Con un ejecutivo que ya necesita. Entonces, ¿cuál es el pedo? Pues que luego puede volver a estar, hijo de uno nunca sabe. No lo van a contratar en Televisa, güey. Pues ya sabes que anda contratando a cualquiera. ¡Llegamos! Te pasas de ria, cabrón. Aparte creo que ya ni puedes entrar por aquí. ¿Por qué no? Porque creo que ya no es estación de avión. Dígale, que le diga a Pati Chapoy, dile. ¿Qué tal? A ver si te van a abrir. Dígale a Pati Chapoy que traemos al... Ya traigo. Abrele a Sergio seapúlveda que traigo... Que traigo a su culito ya. Aquí está Mauricio Mancera, lo venimos a traerlo. Traemos de regreso a Mauricio Mancera. Nos encontramos a Mauricio Mancera, perdido. Que dice que no sabe cuál es su televisora. Entonces yo creo que es esta. Pero... No, ya vale una madre. Ya está revencido. Busca gente vetada. Era 22-841. 22-841 era de credencial. 22-841. ¿Su credencial? Era esa, 22-841. No dejan entrar a los empleados, ¿verdad? No. Son apestados. Ni para recordar. Buenas tardes. A eso iba. A eso iba. Venimos a dejar aquí a Mauricio Mancera, a TV Azteca. Una vez, para adentro. ¿Sí creen que lo dejen pasar? Le damos guardia o así, solito. No, sí. Sí, dale guardia. ¿Nos ayuda? Sinches nervios. ¿Sí? Pues este... ¿Qué fue lo más nefasto que hicieron este perdejo en sus épocas? En sus épocas, no, pues. Nada, nada. O sea, que adelanta esta empresa. Mil familias sobre estos hombros, chicos. ¿Qué es lo más nefasto que no hiciste? La huevo. La huevo. El único famoso escorpión dorado. Ay, bueno. ¿Quién es el verdadero? ¿Quién? Dijo que pase para allá. ¡Ah! ¿Qué es Aztecos, señoras? Grítalos, grítalos. ¿Tú qué tienes la máscara? Métalo. ¡Viste Aztecos, culeros! Esma, no, pásasela, Mauricio. A ver, aquí se nos pide. Todo lo que no hiciste... Espérame, espérame. Peíname, porque... De eso vivo. Ahí está. Todo lo que no les dijiste, señoras. ¿Dónde está mi finiquito, putos? ¿Nunca dieron finiquito? No me dieron finiquito. Díntase de su madre a Recursos Humanos. Y, espérate, hice un programa de grapa que nunca me pagaron. Ah, dilo también. ¡Me deben venir el domingo, culeros! ¿Venga el domingo? Sí. No, ma... ¿Por qué no te lo pagaron, pendejo? Porque se les olvidó meterme a la nómina. Literal, esa fue su respuesta, güey. Y, como ya habían cerrado el presupuesto... ¡Hijos de puta, güey! ¡Hijos de puta, güey! Hoy tengo que decirte, mamá... Te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado... Todo el tiempo ya se... Señora, ¿sabe quién es este güey? ¿No? Un pendejo. ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién? No mames, no la mejor respuesta. No mames, bájate. Quiero bajar a abrazar a la señora, güey. No, no, güey. Pues, bueno, muchachos. Muchas gracias por estar con sus dos. Bueno, pues, ya la chingada. A la chingada. Aquí se rompió una jerga. Se van los dos a la verga. En redes sociales, muchachos, para que nos sigan. ¿Pol está en la ID? Mau Mancera. ¿Y cuál está en la ID? Y Mau Guión Bajo Mancera. Y Pol está en la ID. Y ya fuera de eso, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se te perdió, pendejo? ¿Cómo se llama? El Gonaise de la Federal de Abad. Es nomás el desmadre que estás haciendo, cabrón. Por eso no avanzamos. Literal, por eso no avanzamos. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pero chingados de chingados de chingados! ¡A mí me ha visto la verga, culero! ¡San chingres! ¡Bájate, puto! Mírame, pendejo. El micrófono, pendejo. No es tuyo. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, ya me voy. Tengo que ir a trabajar. ¡Suscríbete al canal!